Lupita Jones quiere llegar a hacer una política muy importante en México, sin embargo hay un obstáculo bastante grande y es que ya está circulando una campaña de desprestigio para que la gente no crea en ella. El día de hoy te contamos todos los detalles aquí en tu espacio favorito, Famos Klaus A. Muy pronto se celebrarán las elecciones en Baja California para escoger al nuevo gobernador y pues una persona responsable y que se haga cargo de todas las situaciones que hay que enfrentar y sobre todo mejorar. De hecho les cuento pues que se unen en una coalición el partido PRD, el PAN y el PRI. De hecho ya hay grandes rumores de que ellos pueden quedarse con la gubernatura principalmente y de hecho ya tendrían una personita en mente para hacer todo lo que ellos quieren a su gusto. Se trataría nada más y nada menos de Lupita Jones, la ex reina de belleza del año 91 a nivel universal. Lupita Jones últimamente ha sido bastante cuestionada debido a ciertas acciones en contra de mujeres. Ella ha desprestigiado a las reinas de belleza que representaron a México en concursos internacionales y pues estas mujeres también comentaban que Lupita Jones no únicamente tenía unos tratos bastante malos hacia ella sino que también esta mujer se quedó con gran cantidad de dinero de premios y de ciertos contratos en el momento que ella estaba como su manager. Lupita Jones en aquel momento reaccionó de una manera muy baja respondiendo a dichos comentarios con insultos y también cuestionando la reputación de estas chicas diciendo hasta que ni siquiera se bañaban. Esto causó un repugio completamente dentro de la comunidad de los seguidores de los certámenes de belleza. Y pues amigos, estas mismas mujeres quienes ya están enteradísimas que Lupita Jones está pensando en lanzarse como gobernadora para el estado de Baja California crearon pues un grupo y están haciendo una campaña completamente grande para que el pueblo mexicano despierte y se dé cuenta que lo único que están haciendo pues los partidos como el PAN y toda esta coalición ni es tratando de ganar votos a través de una popularidad de un famoso. En más de una ocasión se han dado cosas como esta. Lo podemos ver en el caso de Victoria Rufo a quien su esposo la utiliza para ir a eventos sociales ya que las personas únicamente quieren ir por verla a ella una actriz bastante famosa. Lo mismo sería en el caso de Lupita Jones que evidentemente a pesar de atravesar por todas estas situaciones completamente malas y ser señalada directamente por discípulas quienes presuntamente aprendieron de ellas. Muchos de sus seguidores pues han olvidado estas situaciones y la estarían apoyando. Lupita Jones aún no ha tomado la decisión final si lo hará o no lo hará pero el dirigente del partido PAN Enrique Méndez nos comentaría pues que ya prácticamente están a un paso de dar la inscripción a partir del 20 de febrero. A pesar de que todo esto se está tratando de realizar pues hay una cuesta arriba para Lupita Jones si es que ella no cuenta con una vecindad dentro del estado de Baja California. A pesar de que ella nació en Mexicali pues ella desde los 20 años vivió en Ciudad de México y pues tiene vencida esa esa vecindad que le piden de al menos 15 años. De hecho pues hay varias personas quienes ya se han sumado a esta campaña de desprestigio para que saquen a Lupita Jones de la política. Entre ellas encontramos a la mismísima Sofía Aragón, Nevay Torres, Daniela Leal y Luz Elena González. También estaría Citi pues evidentemente son mujeres quienes tienen la razón y por supuesto tienen todas las de ganar porque hasta pruebas tienen en la mano que demostraron en diciembre cuando salió a la luz todo el pleito de Lupita Jones. Amigos ustedes votarían por Lupita Jones, me encantaría saberlo así que los leo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.